Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta presentación. Quisiera en primer lugar agradecer la presencia de autoridades del Gobierno de Guatemala, autoridades de los pueblos indígenas, representantes de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil, representantes del sector empresarial y representantes del equipo de País de Naciones Unidas y de la comunidad diplomática. Doy las gracias a la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos en Guatemala por haber hecho posible este evento. Es para mí un placer poder comunicar con ustedes por este medio para presentar un informe titulado Observaciones sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala en relación con los proyectos extractivos y otro tipo de proyectos en sus territorios tradicionales. Quiero reconocer los esfuerzos miembros de mi equipo que me han ayudado a elaborar el informe, en particular el Dr. Luis Rodriguez Piñero y la licenciada Maia Campbell, aunque debo enfatizar que el único responsable por los errores o fallos que puedan existir en el informe solidario. Lamento no poder estar con ustedes en persona, pero aprovecho la oportunidad que nos brinden las nuevas tecnologías. Me considero afortunado en el hecho que pueda presentar el informe directamente ante ustedes y responder algunas preguntas o dudas que tengo. Este evento me permite continuar y reforzar el diálogo sistemático que vengo manteniendo en los últimos meses con el gobierno de Guatemala, las organizaciones indígenas y otros actores, incluyendo actores del sector empresarial. Este diálogo se trata de una cuestión de gran trascendencia para el país, como son las actividades de empresas en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas y sus impactos sobre los derechos de estos pueblos. El informe que se presenta hoy es el fruto de muchos meses de trabajo y de intercambio con el gobierno de Guatemala en torno a esta cuestión. Este intercambio se inició a principios de 2010, en un principio en relación con la situación de la Dinamarca en los municipios de San Miguel y Zacacán y San Juan Zacatepeque. Este primer intercambio fue seguido por la invitación del gobierno de Guatemala a visitar el país y, de hecho, realicé esta visita en junio de 2010. Considero que la visita fue un éxito, gracias al apoyo que me brindaron ustedes y muchas otras personas que seguramente no han podido estar aquí. Recibí información de primera mano y de gran calidad sobre la situación no solo de las comunidades indígenas afectadas por la Dinamarca, sino también por otras comunidades que experimentan situaciones similares. Dentro de las limitaciones en que trabajo por el actor espacial y los muchos casos de todo el mundo que debo atender, me es imposible examinar las muchas situaciones que se me presentaron durante la visita. La metodología que empleo en los informes especiales que realizo es, entonces, la de identificar los orígenes estructurales de los problemas que se reflejan en situaciones particulares. Por ello, en mi informe analizo cuáles son, desde la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos, los problemas que enfrentan los pueblos indígenas mayas, chiquitana y garífana, en el distrito de sus derechos humanos como resultado de las actividades empresariales en sus territorios tradicionales, y las causas estructurales que explican estos problemas relacionados con vacíos y deficiencias en el marco jurídico e institucional guatemalteco. Como anexo a mi informe, se presentan una serie de comentarios sobre la situación específica de las comunidades afectadas por la Dinamarca, que, como dije, fue el objeto de intercambio inicial con el gobierno. Las observaciones en el anexo son fruto de la visita a la caminar y a las comunidades aledañas, así como de la investigación de la extensa documentación aportada por las autoridades y otros actores. En la actualidad, mi equipo y yo estábamos estudiando otros casos de los que trupe conocimiento durante la visita al país. En particular, la situación de las futuras operaciones de la planta de Cementos Progreso en San Juan, Zacatepeques. Continuaré el intercambio de información con el gobierno y el resto de los actores implicados sobre este caso. Como seguramente saben, junto con mi informe, durante el último mes, he mantenido contacto con el gobierno de Guatemala en torno a un proyecto de reglamento sobre la consulta a los pueblos indígenas. Este contacto es la respuesta a la solicitud que me hizo el gobierno de Guatemala para que brindaran mis comentarios al texto. Reitero mi agradecimiento al gobierno por esta solicitud que me permite afianzar mi línea de comparación técnica con los estados, como se incluye en el mandato que me lo confirió el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A continuación, me gustaría referir brevemente a las conclusiones y recomendaciones del informe. Pero antes, me gustaría expresar, tal y como he hecho en el informe, mi profunda preocupación por la situación de inestabilidad y conflictividad social que ha existido en Guatemala en relación con los proyectos extractivos en territorios indígenas. Una situación muy similar se ha dado en relación con otro tipo de proyectos, por ejemplo, construcción de empresas e infraestructuras. Estas situaciones están directamente relacionadas a una falta de respeto de los derechos internacionalmente reconocidos a los pueblos indígenas. Como se constata en el informe, he recibido numerosas alegaciones relacionadas con este tema, entre las que se encuentran impactos a la afectación a la salud y al medio ambiente de los pueblos indígenas como resultado de la contaminación producida por las actividades efectivas, la pérdida de tierras indígenas y los daños a su propiedad y viviendas, la respuesta desproporcionada ante actos de protesta social legítima y el hostigamiento y ataques a defensores de derechos humanos y líderes juntarios. El informe que presento hoy intenta apuntar a una serie de reformas que considero necesarias y factibles en el corto y mediano plazo para mejorar la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala y evitar que se produzcan nuevas violaciones de estos derechos. Mi informe no parte de la idea de que los proyectos extractivos y de otro tipo de proyectos sean esencialmente contrarios a los derechos de los pueblos indígenas. Mi percepción no es que los pueblos indígenas de Guatemala se oponen al desarrollo del país y de sus propias ciudades, sino al tipo de desarrollo que se está llevando a cabo si lo suficientemente cuentan sus derechos, y en particular su derecho a participar y ser consultados en relación con los proyectos que les afectan directamente, su derecho a sus tierras y territorios tradicionales y a definir sus propias estrategias de desarrollo. Como es del conocimiento de ustedes, la cuestión de la consulta es quizás la cuestión más importante en relación con el actual clima de conflictividad que se vive en Guatemala en torno a los proyectos empresariales en territorios indígenas. En mi informe analizo cuáles son las obligaciones que, en virtud del derecho internacional, atañen a Guatemala en relación con el deber estatal de consultar a los pueblos indígenas, tal y como se derivan de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de otros instrumentos internacionales de los que Guatemala es parte. De estos instrumentos se deriva claramente que Guatemala está obligada a consultar a los pueblos indígenas a llegar a un acuerdo en relación con toda medida legislativa o administrativa susceptible de haberse directamente, incluyendo evidentemente los proyectos extractivos y otro tipo de proyectos. De toda la evidencia que he podido recoger, puede concluirse claramente que no ha habido consultas adecuadas a los pueblos indígenas con respecto a los proyectos extractivos y otros grandes proyectos desde el punto de vista de los estándares internacionales. Además, es evidente que no existe actualmente un marco jurídico e institucional efectivo que regule la consulta en Guatemala. Como recojo en mi informe, también considero que en Guatemala ha habido un alto grado de ambigüedad en torno al alcance y el contenido de la consulta. Por ello, en el informe intento dar unas orientaciones y aclaraciones sobre los criterios que deben aplicarse en torno a los procesos de consulta con base en los estándares internacionales. He empatizado que la esencia del deber estatal de consultar a los pueblos indígenas es la búsqueda de consenso a través de un diálogo verdadero e intercultural entre el Estado, los pueblos indígenas y en algunos contextos las empresas. Sobre este punto he analizado también la situación de las denominadas consultas comunitarias de buena fe, reiterando la posición que ya expresé en sus observaciones preliminares al concluir la visita al país. Considero que son expresiones válidas de la posición de las comunidades indígenas en el ejercicio de su derecho a la libre internación y llenando un vacío dejado por la inacción estatal. Pero no creo que deben de tomarse necesariamente como un punto final, pero sí como un paso importante en la expresión política del descontento de las comunidades indígenas del país que está legitimado por la inobservancia de sus derechos internacionalmente reconocidos. Creo que las preocupaciones e intereses legítimos que han sido manifestados, expresa o indícitamente en estos procesos deben ser incorporadas en procesos más amplios de consulta que involucren al Estado conforme a la legalidad internacional y guiados por el objetivo de lograr consensos. Soy de la firme opinión, tal y como establece la jurisprudencia del Comité de Expertos de la OIT y la de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que es necesario dotar a la consulta de un marco jurídico adecuado con miras a alcanzar la seguridad jurídica en estos procesos y evitar aburrosos. Tal y como prescriben las pobres internacionales, los pueblos indígenas deben ser también consultados en la elaboración de dicho marco jurídico. Gracias.